Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval, es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval, y las veras se van cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval, es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es una rica y las venas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que el más tiempo buena cara no cambia Ay, no hay que llorar, que la vida es carnaval, que es más de yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, que es más de yo vivir tan tonto Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las venas se van cantando Carnaval Todo aquel que piense que la vida es cruel Nunca estará solo, Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Aguasita la te pide a tope Porque puede ser que con el culo me te tope No se ve con chota sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué romper Viene que me lo bat embora No hay puede ser que me lo robando Ma y si hay alguien que me rompa Que no pueden con mi ¡Opum,pum,pum,pum,pum,pum y pum,pum,pum,pum! Cuidado con lo que sube pa' la story Y hay nadie que me dé por ahí Viene Donna, viene Mari Hola baby, quieren party Un comentario, fuera del lugar Y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Salgo así calada Te pide a tope Porque puede ser que con el culo me te tope No sé, soy chonda, sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué romper Pero no pueden con mi punto Con mi punto Y si hay alguien que me rompa Que no pueden con mi punto Con mi punto Con mi punto Rompa Pero no pueden con mi punto Con mi punto Y si hay alguien que me rompa Que no pueden con mi punto Con mi punto Con mi punto Te siento duro, te gusta duro Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero lo estoy pensando No sé lo cual es que te lo encantó No puedo hablar de que me viste de pelota Pero ser un moro por aquí es frecón Forma que me tiene, no como lucha Lo que más no creo Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Que porque un hombre le pagó mal Lo no se le ve sentimental Dice que por otro mano llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión Sing it Sing it Perfecto La La a llamar, pero la digo en mucho, será porque con otra ya estoy, pidiendo que a otra se puede mar, pero dice todo ese llanto por nada, ahora soy una chica mala, and now you kickin' and screamin' a big toddler, don't try to get your friends to come holler, holler. Hey yo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J-O, until I realized you were epic bae yo, so don't tell your guys when I see a bae yo, this is a new day, I'm in a new place, gettin' some new deeds, sittin' on a new face, cause I'm the one that bad is what you ever really meant, searchin' for a battle bitch and you ain't met it yet. Pero si le ponen la canción, le da una depresión toda, llorándolo comienza a llamar, pero la digo en mucho, será porque con otra ya estoy, pidiendo que a otra se puede mar, eh, eh, eh. Un shock pa' la fina profunda, y seguimos gastando la funda, otro shock pa' la mente, cualquier recuerdo no la atormente, ya no le copia a na', tu ex ya no vale na', sale pa' la disco y tú lo quieres pelear, eh, eh, eh. Pero si le ponen la canción, le da una depresión toda, llorándolo comienza a llamar, pero la digo en mucho, será porque con otra ya estoy, pidiendo que a otra se puede mar, eh, 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 eh. Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar, sé que sería tu debilidad, porque la noche, la noche fue, Algo que yo no puedo explicar, es hora anda y dándole sin parar, tú me decías que morías por mí. Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar, es hora anda y dándole sin parar, récima de mí, récima de ti, eh, eh, tú me dejaste que el café en tu infierno, pero me dejaste el corazón frío invierno, soñando que contigo te duermo. Dime, papi. Dime, mami, esa noche que en la bola, tú me besaste y se me cayó la bola, sin mucha labia, sin mucha cotora, cuando estoy contigo dejo que la vibra corra, y que la luna no superlice, con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices, hicimos cosas que yo me nunca hice, tú te mojaste pa' que yo me bautice, y me ponga serio, serio, y yo juntos creando un imperio, esos ojitos que en ningún misterio, pero el final de lo nuestro fue en serio, y ya me ha pasado, y me han ilusionado, y ya me ha pasado, y me han abandonado, y ya me ha pasado, que no estaba a mi lado, y ya me ha pasado, porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo aplicar, estar andando y dándole sin parar, próxima de mi, próxima de ti. Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo aplicar, solo la noche no lo separa, próxima de ti, próxima de mi. Que yo me quiero traer el paja jabón, rápida y perita tu que maldición, la paleta te usa su par de botón, y es la única que me llega hasta el corazón. Y el mundo olvida, la tienda es cargada, es un enredador, pero las pantallas, sabes que soy un lobo de leyenda, te subo al cielo, yo sé si me salga. El bendito es un dominante, es un ángel, lo tengo juzgado como si fuera tu ángel, Baby, entre nosotros nunca competimos, si preguntan, dicen ella, no lo recordaste, y ya me ha pasado, me han ilusionado, ya me ha pasado, me han abandonado, ya me ha pasado, que no estaba a mi lado, y ya me ha pasado. Porque la noche, la noche fue, hay algo que yo no puedo aplicar, estará saliendo y dándole sin parar, decime a mí, decime a ti. Porque la noche, la noche fue, hay algo que yo no puedo aplicar, estará saliendo y dándole sin parar, decime a mí, decime a ti. Shouts a anybody celebrating a birthday tonight, shouts a anybody celebrating a birthday tonight, baby. Don't forget to send your bartenders, baby, I go por el name of DJ June. Salió el sur. Cuerpo bronceado y sus amigas, sus caballación, la canción. ¡Hoy les joven a ver! Que causen ella y sus cuerpos, esa sensación. Reggaetón. Viven reggaetón. Del dedo. Sienta la presión. Viven reggaetón. Viven reggaetón. Viven reggaetón. Y la banda sola, como grande mueve la cola, la dente que la abuela conrola. El y sin miedo rompe la consola, la pistola, chambolea. Ella lo vuelve loco como se menea, bailando pura candela. Lo vuelve loco cuando se acelera y pela. Y yo quiero saber como es que baila la Julieta. Y yo quiero saber como es que baila la Julieta. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Salió el sur. El cuerpo bronceado y sus amigas, sus caballación, la canción. Nunca te dejo con la mano en la cabeza. Esa es la sensación. Reggaetón. Viven reggaetón. Viven reggaetón. Viven reggaetón. Sienta la presión. Pantabar. 3, 2, 1, dale Uh-huh 3, 2, 1, dale 3, 2, 1, dale 4, 2, 1, dale 5, 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 1, dale Got it. Con el más que mirar. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. Homera. Chihuahua. Las nubes no son de algodón y el mar no se puede tapar. Pero la esperanza a mí es color gris y el Señor no canta pa' mí. Dame luz para vivir. Hay mucho graf y la andándote la vuelta. La pollita sola piensa que anda sobre está. Le tiran maíz. Pero soy el único que pica ahí. Si me quieres porque te vas. Que esta guerra pido la paz. Tierra pa' la fuga. El saco le quieran saber que vuelva. Voy a poner todo en su lugar. Porque en la calle no hay nada que buscar. En mi calendario ya tengo marcados los días que van sin tenerte a mi lado. La que se va. ¿Dónde será que tú estás? El fuerte. El jefe. Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ella es loca por ritmo latino Se pierde la pista bailando conmigo En la rumba se toca, me mira Y yo electrónicamente encendido No me atrevo a decirle nada Me hago el duro pidiendo una copa Sentado en la barra al bar Me acerco a su lado, le juego el pelo Le canto canciones, lo oigo Tú quisieras una cita conmigo Te sigo en el Twitter, si quieres te escribo De repente tra, tra Llegó su novio ya Si no la va a cuidar Échate pa' atrás Ayúdame, es inevitable ver Una pareja se pierde en la rutina Las cosas cotidianas de la vida Ayúdame, es por eso que debería regalarle Cada día una sonrisa dura Bailando conmigo Quienes y rota, no hay una. Por ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor que no se tapan los defectos con pretextos en cambio siento rencor ¿Qué dice? Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría su perón agrégale que hoy yo me revelo envidioso, egoísta, impulsivo, sin control creer que yo era el único que tú amarías, que estúpido fulano con el premio y yo soy perdedor Siento que te amo más que hoy me gustas más es algo singular me sobran las palabras Siento que te amo más que hoy me gustas más es algo singular me sobran las palabras Sacarías Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora amor con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más que hoy me gustas más es algo singular me sobran las palabras me sobran las palabras Siento en la mañana y hoy no he dormido nada pensando en tu belleza lo voy a parar el sueño es mi castigo tu amor será mi alivio y hasta que no seas mía no viviré en paz he conocido a tu novio pequeño y novenoso y sé que él no te quiere por su forma de hablar además tú no lo amas porque él no da la talla no sabe complacerte como lo haría yo pero tendré paciencia porque él no es competencia por eso no hay motivos para yo de este lado lo desamor lo que tú sientes será obsesión una ilusión en tu pensamiento que te hace hacer cosas así funciona el corazón en vestido y en inglesos pasé por tu colegio informan que te fuiste como loco te fui a alcanzar te busqué y no te encontraba y eso me preocupaba para calmar mi ansia yo te quería llamar pero no tenía tu número tu amiga ya me lo negó ser bonito mucho me ayudó eso me trajo la solución yo sé que le gustaba y le di una mirada con un par de palabritas tu número me dio del celular llamaba y tú no contestabas luego te puse un bífer y no había conexión mi única esperanza es que oiga mis palabras no puedo tengo no no me enganches por favor no no escúchame por favor lo que tú sientes se llama obsesión una ilusión estoy perdiendo el control en tu pensamiento que te hacen ser cosas es disfunción el corazón perdiendo el balance por tu amor en tus manos yo caí y en un costo sobre mí tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero y jamás quiero salir condenado soy peter let me fall back try to keep my balance but I still fall but how'd I fall so hard right into your arms where girl wrap inside you baby and it's so warm yeah, yeah, yeah with love without a cause it leaves me trapped inside my own heart quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo prométeme que no me vas a dejar sin tu amor talk to all I shall I'll give you my heart girl but you gotta promise prométeme mami promise you'll hold me hold me oh touch me touch me love me wait past forever mami a mi me gusta tu descendencia entera porque porque ella me da La madre de la madre, de la madre, de la madre... Con la boca ella me lleva pa' tu bain bain Dale al teteo y chúpame la tetera Cuando ella lo mueve, to' la vaina se me altera La grasa, el piquete, pasao' de loquera Tento a potorra, me la llevo pa' donde quiera De ti me gusta to' Moviendo la chapa, mamita to' El porito contigo a mí me ha gustao' La mujer de mi vida, la que yo he mamado Tú eres la mujer que mama ma' Nunca me ha pegado los dientes Mamá Juana, mamadora Atrás de los cheques, es abusadora Mamá Juana, mamadora Atrás de los cheques, es abusadora Upti, tamo en the arts, a movie Toosie, pull up on your bitch in the toosie Dale, mami, she see the ice and she wanna party Dale, mami, she see the ice and she wanna party She like, ay papi, ay papi, ay papi, ay papi, ay You see me, you stop me, ay, I see you, high choppy Diablo, mami, que culazo La gallina turulega ha puesto 4, ha puesto 5, ha puesto 6 La gallina turulega ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9 Bebé ¿Dónde está la gallinita? ¿Dónde está la gallinita? Dejala que ponga 10 Ah, ay, 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 viene este de nuevo a ponerme el saco de huevos Saca un mal caballito de Mario Poniendo pila de huevo Pone uno, pone dos Pone un, pone dos, pone tres El hombre Ay, lo llena derecho, al revés El tartón, 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 el tartón El carabó El carajo, el carajo, el carajo, el cuevo, pa' allá, el cuevo, pa' allá, el cuevo ¿Dónde está mi equipo de Twerk Team, ladies? ¿Dónde está mi equipo de Twerk Team, ladies? ¿Dónde estás, bebé? Calle, hasta mañana calle, el cuerpo lo pide porque dure mucho, trancado en mi casa, hoy ya te empeño, pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala, si tú ten eso, que hay más traje la fe al party, allá en Punta Cana con pila de popis, hasta mañana bailando pilita con la mente mala, y es que, calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calle, 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 calle. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena, se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena, por eso mi cuerpo Michiet. Calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calla, calle, 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 calla, hasta mañana, calla, calle, calle, calle. Que llegó del Netflix, yo me voy pa' la calle, dale, tírame un selfie Esa gasolina ahí, brum, brum, donde el maquinón que nos fuimos La cuarentena se acabó y le metimos, todo el ron y la llorba nos traímos Porque el party va serio, y que siervo, póngase serio Hoy sí que pa' la cota voy feo, tiempo, la chopa, casa yo creo El domingo me guillo de ateo, quien arrebató todo el tiempo jangueo La pan para en llama, coño Por eso mi cuerpo pide, calla, 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 calla Calla, 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 calla Yo voy pa' la calle, no, la estoy sintiendo, me estás subiendo Coño, pero déjame en una, déjame en dos, pa' que me suba Ahora sí, ahora sí Alertada, calla, 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 calla Ay wey Alta gama Weyども Rico, regal Champaña, mucho mas rico Alta gama Weyども Rico, regal Champaña, mucho mas rico Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, traigan champaña y mucho más rico. No te puedo dar a lujo, pero es con los venericos. Un granja, yo la pongo desde el chamaquito. Mi religión en la calle, el tigre aje los predico. Me estoy buscando como que vendo perico. No me pueden allanar porque le ganan lo que trafico. Llanque mi contrato, la ruta por Puerto Rico. Estoy que como por antojo y lo siempre tengo apetito. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña y mucho más rico. Ella me dice que le gustan los plátanos. Maduro. Y ya me dice que le gustan los plátanos Maduro Y ya me dice que le gustan los plátanos Maduro Y ya me dice que le gustan los plátanos Maduro Siento ese test calibre con cuarto y sin barriga Yo tengo más casa propia que el señor Barriga Tú me gustas demasiado, tomes ahí y peta Pórtate bien que te voy a apagar la testa Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave I'm gonna take you back real quick I'm gonna take you back real quick, baby Si la tippa me mira y yo la miro Sabe que no cojo esa Le pregunté qué va a ser y oye lo que ella dice Dice que se va conmigo Ella me mira y yo la miro No hace falta nadie dice que se va conmigo Ella me mira y yo la miro No hace falta nadie dice que se va conmigo Porque conmigo es que ella se va No hace falta nadie dice que se va conmigo Ella me mira y yo la miro No hace falta nadie dice que se va conmigo Leygale Tú no tienes Tu decís que bailas, tu no bailar nad Tú dices que bailas, tú no bailas nada Los cuartos de nosotros hicieron pagatas Pregúntale a Monibé que todo va a matar Tú no te das tu montura, tú no vas a faturar Y la juta del chico no te da Yo quiero que sepan que el dembow no es cualquier cosa El dembow es un héroe Y donde se habla del dembow Tienen que hablar de los pepes No me de cotorra que tú lo quieres No me de cotorra que tú lo quieres No me de cotorra que tú lo quieres No tengo tiempo pa' ti No tengo tiempo pa' ti No tengo tiempo pa' ti Contigo estoy claro y por eso dividí Y a mí no me importa lo que digas tú Yo me busco, no sé tú Tú andes en la calle mangando a Camus Yo Blackberry con Blue Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Nooo Nooo No es así no es Come tu eso pa'lante, 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 eh Así que prendemos una lía, pasamos un golpe, prendemos una lía Que yo tengo mi cuarto fuego con dos Fuego con dos ¿Quién, quién, quién eres tú? ¿Quién, quién, quién, quién eres tú? Que yo no sé ¿Quién, quién, 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 quién eres tú? ¿Quién, quién, quién, quién eres tú? La, 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 la… La mujer está pidiendo que le den La vecina quiere que le den La adolescente también quiere que le den Kitibo, 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 kitibo Kitibo, 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 kitibo Kitibo, 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 kitibo Work it out, work it out, work it out Come on, got it I see y'all in the back I see y'all in the back Yo, remember this one What'd you say Come on, Pepe Mamadeo quiere este mi fideo Por qué se le embala Por grande o por feo La vecina se embala La prima se embala La amiga se embala La nieta se embala Los cueros se embalan El diablo se embala Que lo que pasa Que todo el mundo se embala Tú no tienes vergüenza Porque tú no tienes vergüenza No te olvides de cuidar de tu bar Turn this baby Agua por el nombre de DJ Juice Let's go Se te nota Se te nota La cara de Pachea Se te nota Hablando mierda sin sedena Se te nota Con este juego ni fu ni fu Se te nota Pa' tu re***** tienes que pagar Wee, 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 wee Wee, 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 wee Wee, 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 wee Wee, 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 wee Mi pana deja de portarte como una rana Que tu mujer no me gusta Tu mujer no me gusta A mi para nada Deja tu inseguridad Deja de estar sofocado Que tú no tienes carisma Los amores tuyos son comprado Se te nota La cara de Pachea Se te nota Hablando mierda sin sedena Se te nota Con este juego ni fu ni fu Se te nota Pa' tu re***** tienes que pagar Let's go, let's go Right about now, what's up We need all the ladies to hit the dance floor Dominicana If you got a big ol' booty And you like to say Let's go Let's go Let's go Hey Esa jebita está enterita Tiene tremendo Está tan linda Está tan rica Y tiene tremendo Chica chiquita Pero qué importa Si tiene tremendo Hey Dame en favor Y meneate chica Tienes tremendo Yeah Pull up to the club Walk in then I Pull up to the bar Keep drinks then I Pull up to a broad Let her know what it is How or this ride This what it is I ain't got time for no games I'm hoping my man that you feel the same I got what you need to Feel the pain Here's my number Call me when you're up for an even exchange Feel me Let me see you do that Dirty dance Dirty dance Feel me Let me see you touch your toes Or shake that thing And talk with your ass Feel me All my chicos All my Jamaicans All my blacks All my patients Feel me Cause they know I'm a wreck to the day that they kill me Pull up Pull up Esa jevita está enterida Tienes tremendo Pull up Está tan linda Está tan rica Y tiene tremendo Pull up Rica chiquita Pero qué importa Si tiene tremendo Pull up Dame en favor Y meneate chica Tienes tremendo Pull up My milkshake brings all the boys to the yard And they're like It's better than yours Damn right It's better than yours I could teach you But I have to charge My milkshake brings all the boys to the yard And they're like It's better than yours Damn right It's better than yours I could teach you But I have to charge I know you wanted The thing that makes me What the guys so crazy are They lose their mind The way I ride I think it's time La 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 Warm it up La 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 The boys are waiting La 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 Warm it up La 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 The boys are waiting My milkshake brings all the boys to the yard And they're like It's better than yours Damn right It's better than yours I could teach you But I have to charge My milkshake brings all the boys to the yard And they're like It's better than yours Damn right It's better than yours I could teach you But I have to charge Ooh, your body girl Make the fellas go The way you ride it girl Make the fellas go Ooh, your body girl Make the fellas go When you ride it girl Make the fellas go The way you ride it girl Make the fellas go The way you ride it girl Make the fellas go The way you ride it girl Make the fellas go The way you ride it girl Oye loca, ven pa'ca Oye loca, ven pa'ca Oye loca, ven pa'ca Muévelo, muévelo sin parar Si tú quieres que te coma toda Si tú quieres que te coma toda Si tú quieres que te coma toda Abre las piernas, las tomas I'ma make that damn bang I'ma make that damn shit I'ma make that damn clap I'ma make that damn clap I'ma make that damn break Every other city we go We always pull a couple of pretty hoes Take them back to the room and get it on Once we're done, get your clothes, get gone, darling Let me see you get freaky, baby Let me see you get nasty, mommy Let me see you act like an animal Straight out the cage, baby What I do is unheard of With these women, I'm O.J. I get away with murder I'ma hit till it's out of order If it wasn't for R. Kelly, I'd record it Now step to the right Now step to the left Now hold on one second, baby Let me kick my breath Come on Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go What you say? What you say? What you say? What you say? Uh-huh Uh-huh String it, baby Let's go Let's go ¡Fridays at Connors! ¡Fridays at Connors, baby! ¡Fridays at Connors! ¡Fridays at Connors! Me ven y me preguntan, ¿por qué he visto caro? Tú no ves que yo soy caro, de lejos se nota que mi flow es caro Que con nadie me comparo, yo le llego inormal, ey Me miran raro, pero a nada yo le paro Yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro, que pa' ti soy caro Antes mami decía, está todo caro, esos tiempos se acabaron Yo soy como Durán, yo la cojo y va pa'l lado, como si fueran disparos Las reglas yo las rompo y las reparo, yo sé que ese culo es caro Lo mismo bebo mojo, que bebo guaro Otra vez me preguntaron ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Vive tu vida, yo vivo la mía Criticar sin dar ejemplos, que odio manía Por solo ser yo y no como se suponía Hasta que nos de pulmonía Y a que él se encojona porque no contesté Sorry, no quiero hablar con usted Yo tengo la salsa, también el ballet Por eso cuando dejo la máquina en el ballet Me ven y me preguntan ¿Por qué visto caro? Tú no ves que yo soy caro De la hoja nota que mi flow es caro Que con nadie me comparo Yo le llego y normal, ey Me miran raro Pero a nada yo le paro Yo sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Eh Que para ti soy caro De la hoja nota que mi flow le toca a ella De la hoja nota que mi flow es caro Ayer la vi Meriendo solita Si no te importa Tienes que irte Si no sabes esta mierda, bebé ¡Vamos! 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 Me dijo pati, decía así Tú estás creído que te iba a llorar Tú le llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas, nunca que nadie me amarra No dejes que nadie a mi colo me desgarre Tú estás jugando con las jugadoras Las que pisas fuerte, las matas ahora Ahora tú cambió de 떡 renan Marín y una botella Gracias a ese maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, toca a ella Mar y una botella Gracias a ese maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ya cuento temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que le acabo de testear Eh, pero en bajita ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó, pero Ahora enrola, y lo prende Es panita, del que vende Ey, nena mala de repente No sé si me miente, pero sé que tiene más de veinte Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora da la vida diferente Buena, pero le gusta un delincuente Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Ella desaparece, pero pa'l sexo es atrevida Han sido un par de veces Dice por mil, le doy toda semana Se hace la que no quiere Pero ya más de madrugada Terminaste sin rap otra vez Pidiendo que te tocara Se hace la difícil, pero se va Anda con la amiga, siempre a levantar Pidiendo que le, yeah, girl, eh Que ella me entregue Pidiendo que le, yeah, girl, eh Aunque a veces me añe, yeah, hey, 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 hey Prende, pasa, dime qué pasó Quería un gatito y lo casó De las relaciones se cansó La última que estuvo la atrasada Tú la ves en el VIP Modelos como Javi Invita como Camis Prende, pasa, pobrecita, pobrecita Lo viene a pagar de aquí You guys are awesome, you guys are awesome, baby But of course, we gotta get to this We gotta get to this No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes ojos Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías Y cómo no Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me alias Pero tú ya tienes ojos Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti ¿Qué se dice? No te va Ajá, ajá No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos I'm going by the name of DJ Jules baby Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Que nunca sortié Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda No le enviaré Cenizas de rosas Ni pienso evitar Ni pienso evitar No sé secreto Y aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda No l куда No le enviaré De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más Nada más queda 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 Bailinho de favela E na rua sete Bailinho de favela E os menor preparado pra foder Cate é pra dela, vai! Ela veio quiete Hoje eu tô fervendo Ela veio quiete Hoje eu tô fervendo Quer desafiar? Não tô entendendo Mexeu com R7 ¡Suscríbete al canal! 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 A venir sin mano Mira, dímelo, DJ Orma ¿Qué tú te crees? Jodió, cabrón Yo hago lo que me da la gana Y se los conejos Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Orientando las generaciones nuevas Por la verdadera Bella que voy a logar a ti Si pa' que se te mojan los panties Métele bella con los versatil Más puta que Betty, buh La que se puso bella que mami fuiste tú Sigo matando con la U Chucha con bicho, bicho con nalga Chucha con bicho, bicho con nalga Si, chucha con bicho, bicho con nalga Te estás rozando mi tetilla Este año no quiero putilla Te vengo con muchas prendas y te quieren pegar Te ves bien activao y te quieren pegar Porque estás bien buena, porque estás bien buena Te estás bien grande como Lul de Chacón La nalga bien grande como Iris Chacón La chucha no sé por qué no la he visto Pero vamos pa' la cama Ando a parte Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Merece todo Merece todo Merece todo Pa' eso que no mames Pajo pa' casa que yo te lo embotoa Mami, yo te lo embotoa Mami, yo te lo embotoa Bajo pa' casa que yo te rompo toa Hey Que yo te rompo toa Bajo pa' casa que yo te lo embotoa Mami yo te la embotoa Dime si el va Si tu fuma y el va Yeah we Bebe 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 Periando en la bichota Se ve que chingarrito en la nota Lo que yo te dame un selfie con esa nalgota Para, 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 lo tengo si me nota ¿Qué vamos a hacer con esa nalgota? Las únicas son ah, ah, ah Pero esas tetas son c Tú eres una super bellaca A mí yo lo sé Yo también soy un bellaco ¿Qué vamos a hacer? Con ese boom boom chiquete Boom boom chiquete Ese boom boom chiquete Boom boom chiquete Con ese boom boom chiquete Boom boom chiquete Boom boom chiquete Boom Ahora queremos ver ¿Por qué razón? Dime para qué Para qué Para qué Para qué Para qué Ya no te presto atención Desde hace tiempo Nal ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud La conozco ya Sabes que hacer Muy bien Para envolverme Pero esta vez Es muy tarde ya Esto no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quieras prender, que quieras quemar Hablando claro ya tú me callas tan mal Por ti me metí pa' ti y me fui de overflow la mal Pero tú no eres una Kardashian Contigo no me tiro Porque si no la retro se me embachan De narca te borré De Facebook te borré De Instagram te borré De mi vida te borré Y ahora quieres volver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Y ahora quieres volver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder ¿Qué pretendes tú llamándome? Hasta ahora Esa actitud Ya conozco ya Sabes que hacer Muy bien Paremos ver Pero esta vez Es muy tarde ya D.J. Jules D.J. Jules D.J. Jules On a Friday, baby Connors I come by the name of D.J. Jules, baby Báilalo Ay, ven, báilalo Ay, ven, báilalo Ay, ven, báilalo Ay, ven, báilalo Que la rumba está buena Digo, corena Pasando domingo Es que me voy yo Ven, báilalo Ay, ven, báilalo Ven, báilalo Ay, ven, báilalo Que la rumba está buena Ven, báilalo Ven, báilalo Es que me voy yo Ven, báilalo Ven, báilalo Si no me distes más Tu cuerpo se te acalentar Te gusta Te gusta Despacio me comienzo a acercar Y tú empiezas a coquetear Es algo que no puedes ver Y darme y entregarte Ya, dame lo que quiero Sabes que te deseo No me pongas pedo Porque aguantarlo Dame lo que quiero Sabes que te deseo No me pongas pedo Porque aguantarlo Yo quiero bailar Quiero sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Yo te digo así Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Yo te digo así Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarte Papi, te lo juro Te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema En acercarme y bailarte Este reggaetón Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo Mira, na, na, na Porque yo soy la que mando Soy la que decide Cuando vamos al mambo Y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te pegas Más me voy azotando Y eso está bien A mí no me importa Lo que muchos digan Si muevo mi cintura De abajo para arriba Si soy de barrio Tal vez soy una chica fina Si en la discoteca No me pegas Bailando Yo de no son No vamos a resolverlo Bailando Rip, I, DJ, D, Gelo Si quiero dar Que me está Camentando ¿Qué pasó, ma? Explosivo Baili, Centra, T, Gelo Si quiero Dejarte llevar por el amor Explosivo I'm ready Rip, I, DJ, D, Gelo X, 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 X Y, X, 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 I, X, 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 X. X, 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 X Quo'y es noche de sexy Voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo Y esta noche serás mía Quiero arrancarte la tela Con cautela Mi piel canela Enseguida vela Ella es la protagonista de mi novela Mi sin quererla conmigo es que vuela Póngase romántica, brisa Con un kiss No comete un desliz Ella combina en la calle con la moda de París La mía Sigue matando en el país Hoy es noche de sexo Voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo Y esta noche serás mía Te veo mamita con la carita media rara Como si tienes ganas de actuar mala Jala, jala Una noche conmigo No wanna know nothing And that I promise, baby Now show me something You know evil Speak no evil Sing no evil Ven conmigo Que te doy el martillo De la cama pa'l piso El sexo es el vicio I'm here to please you But fall in love I don't think so Yo soy el malo que te da el palo Cuando no te tratan bien Es verdad B***o a la market train Tú necesitas a alguien que te coja de atrás I can't hear you baby Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Qué beso me golpea Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Dile que bailando te conocí Cuéntale, cuéntale Let's keep it moving baby What's good Mauro Mateo, Aida What's good baby Dale, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Vamos para ahí, me dice Y yo, 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 yo Maquina, maquilla, el mundo en esquina Como rojo que fina Rey, venda, asesina Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Y tú vas a ser mía El don te desafía Seguro en mi vida Cuidado si te tira Y si tu logo y se activa Yo activo a la guerrilla Y si el poster te lo pilla No le vas a dar ni cosquilla Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repale Vostel, dale, dale Dale, don, dale What's good Rick in the building baby Pa' que se muevan las chales Shout out to Henny Puro Pa' activar los anormales Y al que se repale Vostel, dale Come on baby Let's keep it moving baby On a Friday DJ Jules baby I already know where it is Come on Come on Yo voy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por ser tu crimen Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Fue la que siempre pide Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Que nadie me la vele No hay que todo duele Eso ya tiene sueño No hagas que yo me revele Ella nada le duele Ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos a hacer la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen tarde hasta el suelo Es que esta noche es Hasta que se rompe el cuero Motivando pa' la yard, pa' la yard Presento que la disco es estallar, estallar Se atongando todo pa'l suelo Es que esta noche es Hasta que se rompe el suelo Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo brocen Oye, esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo brocen Vamos morena, culipandesa, abastea, cachea Pero que también pichea, la golfea Esa si no faltan mea Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen ni las azucenas Es el negro yigiri El enemi de los wasibiri El que nunca tira triliris Andunga pa' la liris Sabor de aquí pa' ti Mami, rechata de ajonjolí Dale pa' la esquina Pa' ponértelo en la china Oye, 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 oye Díganos que digan Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protéjeteme la mina, mija No te me cohibas y exija Menos que tú quieras hacer tu mal Por favor, palace Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Boricua Morena Dominicano Colombiano, Colombiano, Boricua, Morena, Dominicano, Colombiano, Dominicano. This is what they want. They want reggaeton. What? They want reggaeton. Esto es lo que quieren. Toma reggaeton. Get, get. Toma reggaeton. You see, I already kick my story. My story, I always kick, kick, kick. When I'm on shorty, I slap, pull over just again. Soy el Chema Estrella cuando canto lo que dicen. What? Una nalgada en el culo, ella grita. What? You see, a body got a rap for his own. Every four hundred. Same one by your own. Soy el Sampo, Santiago, Tabaco y Ron. Allá en Puerto Rico con Baccaro y León. And this is all that. Cream cheese and bagel on it. Toma reggaeton. We mix when they go on it. And don't want fun go. Un chimie con nori on it. Un reggaeton con John Star and Big Meiro on it. Oh, 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 oh. Colombiano, polombiano, polifuá, moderna. Dominicano, polombiano, polombiano. Dominicano, polombiano. Dos mil cuatro sueltos, pero vengan como pan caliente. No se me duerman con aquella gente. Si quieren comprar, ven darle la muerte. Encompánen la conciencia donde no me encuentren. Dios ayuda, pero si no tiran la suya. La jaula está segura, van tomen la caulla. Eso pica la causajita. Especialmente el día de visita. Que no llegó tu viejita. La mente corre. Se sufre el doble. No llega el sol. Siempre hay cosas probables para el pobre. Investigarlo es mejor creerlo sin verlo. Es que ser vegetariano le paso el sedo. Oye. Es mejor creerlo. Es que ser vegetariano le paso el sedo. Es que ser vegetariano le paso el sedo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Acta. 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 Come on, come on, come on, come on, come on, dale. Dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en mi país de marquesina. Se hace cicala hasta pa' la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina, a mí el carro, motor, ágil y musina. Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaeton de la cocina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A mí me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Mami, no me dejes solo. Mami, no me dejes sola. Me gusta cuando yo te asolo. Mami, tú me vuelves loca. Mami, no me dejes solo. Mami, no me dejes sola. Me gusta cuando yo te asolo. Quiero tu aroma de fe si me lo contó Como la leña mató en el ese fujón Corre mi línea, acelera, mete el champón Que les lloro Caste fresca, te gusta y le peca No me peña pero me la gira vieja Más duro en tus sueños te vas duro Hace un niño con un show Rakatá, Rakatá, si se me pega, voy a Rakatá, Rakatá, esta noche Quiero hacerle Rakatá, Rakatá, si se me pega, voy a darle Rakatá, Rakatá, eh Me toca a mí Capitú, llego al frontu No cante te apagarte porque te apagas tú W, apagale la luz Mami, acelera Tiene 20 enemigas Dos amigas, pantallas en la barriga Tapas en la vejiga El culipanteo me llama hasta la liga ¡Vamos! 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 Dices lo que han dicho Mami yo me pongo down, down Girl I'm dying for your love, down I can't handle anymore, down Baby this one, baby this one Oh no, y ella es chiquidona En la cama ella detona Con su movimiento cualquiera ella cazona Los aves del partido mirando a la popona Con cualquiera de todos Ella y yo Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido allí y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo Amigo allí y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo un sueño ser su protector Somos su marido allí y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes que es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón No, no me aconsegues en tu posición Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca mamá Ba, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero hoy cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Yo le quiero dar En 4K 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 Estoy cobrando por party más de 70K Tienes que beberte, mami, tú te chinasca Si tu mujer se pasa conmigo la mamaca Por este loco La mujer ya bota en magua que la caja Llegaron los people Recoge los chihuahuas Tomando el partido redentor en una guagua Ka, ka, ka Cada vez que freno Demasiado piquete manín Si me fue los frenos La mujer aquí no son televisores Quiero la ponerme en 4K La mujer aquí no son televisores Quiero la ponerme en 4K Calda, Nick Cocaine Calda, calda Pa, caaaaa ¿Cómo ronaa? La mujer conmigo ola Que en la calle bota fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Juego Falja, falla Fuego, fuego Y que en la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Juego, fuego Juego, juego Y no me compares, que yo tengo pa' comprar la competencia Yo firmo el movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso pito la escalera To' los demagogos me los quiten de la vera Y como quieras se quieren queda pegado en la tetera La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como quiera que la tirel alfa no la falla To'lmundo me quiere, yo tengo los chavos Y las mujeres me lo lamen como la paleta el chavo Hasta los demagogos me dan palos Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palos Llegan los chefe, llegan los chefe, llegan los chefe Llegan los chefe, llegan los chefe, llegan los chefe Desde la calle rota fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego Al diente calienta, al diente calienta 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 La calle está en feo que yo no te queme To' quieren ser yo, quieren mi ADN Que yo soy leyendo y todavía un nene Ella no te menciona ni menos si se viene Siempre a to' se quedan como Pompeya Estás escuchando a la nave estrella La disco prendía, traigo en la botella Pida más, pida más Que con esa no me da Que puta felicidad Hoy a to' se le da Hey To' callao' nos damos detalles Hey Tu baby llamó pa' que yo la guaya Indica a mi loco dame la luz Luz ¿Quién puñetales tú? To' no' un demaca To' no' un demaca To' no' demaca Que quito el culo Llega en la calle bota fuego 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 Llega en la calle bota fuego 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 Yo Ustedes no tienen cuarto Ustedes están en olla Mándame en location Que te voy a mandar cinco de bow En un Uber Pa' que te pegue Temos en un Uber Temos en cuenta Here Tú no eres bruto Eres inteligente No eres tramo Estudiate contabilidad Pa' administrar las ollas Lo que más te duele Es porque lo logré yo solo Pa' demagogia no hay patilla Aguante el dolor Cambio un millón de dólares 54 No le tiré a tu mujer, te ocupé en cuatro. En el cuerpo yo no tengo bien un reguero de alambre. Cuando freno por los bloques se siente el calambre, el enjambre. Llegan los cordones de seguridad. No es pa' cuidarme a mí por los que están en la povedad. Apartamento en Miami, mansión en LA. Cuando me llaman pa' pedir, se oye con delay. Tome el cuarto, tome el cuarto, tome el cuarto, tome el cuarto. Ay, yo tengo un novio que es mujeriego, me cojo todo lo cuero con él. Y tengo un padre que se empatilla y se tranca en la cabaña con su mujer. Una mañana de cincadera, la invito a fumar we. Cuando le subió la nota, le dio la gota y gritaba así. Chico tu, pa' cada un burazo. Chico tu, un burazo, chico tu, un burazo. Me gusta tu botón y me gusta tu culazo. Me dice rápido y que te da el paso. Tú te aclaras que me busco el mazo. Meto los pies, la cabeza y los brazos. Cherry rápido, nunca hay paso. Meto los pies, la cabeza y los brazos. Cherry rápido, nunca hay paso. Chico tu, pa' cada un burazo. Chico tu, cha' cada co' un burazo. Chico tu, cha' cada co' un burazo. Chico tu, cha' cada co' un burazo. Chico tu, pa' cada co' un burazo. Chico tu, cha' cada co' un burazo. Chico tu, cha' cada co' un burazo. Chico tu, cha' cada co' un burazo. Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, ven Vámonos pa'l tul Singapur Singapur La vida es Nunca hablamos 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 Hablamos mañana No Hablamos el martes No Pero y entonces cuando que vamos a ver Hablamos Nunca hablamos Ya hablamos Nunca hablamos No hablamos No hablamos No hablamos Mira 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 Yo no tengo grip Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es pa' Yo, Mazucamba, Mazucamba Llegan los tigres en la verdadera ganga Mazucamba, Mazucamba Llegan los tigres en la verdadera ganga Mazucamba, Mazucamba Llegan los tigres en la verdadera ganga El hombre El hombre mesitoso del país con demagogo no hago trato Si tú tienes lo que yo quiero agarra y te contrato Crypto el diseñador, modelo, arreglo y productor Mi competencia se mudó pa' el crédito redentor Quispe está 2020, apartamento 2020 Lo único que me falta es tener un hijo 2020 A mí me tiran ciego, sordo, mudo y desmayado Hay uno que me tiene de mí, todo lo coge fiao Pidiendo y pidiendo y los reds están subiendo Oh ya, oh ya Pidiendo y pidiendo y los reds están subiendo Oh ya, oh ya Pidiendo y pidiendo y los reds están subiendo Oh ya, oh ya Pidiendo y pidiendo y los reds están subiendo Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es pa' Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es pa' Yo Masukamba Masukamba Llegan los tigrees en la verdadera ganga Masukamba Masukamba Llegan los tigrees en la verdadera ganga Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres en la veladera ganga. Mazucamba, Mazucamba, llegan los tigres en la veladera ganga. Yo estoy loco porque pasa esta vaina. Yo no aguanto, de aquí me voy por los aina. Y la mujer que tengo le falta dos tornillos. La mala espalda es la vida me gatillo. Brinca, salta, corre, corre. Brinca, salta, corre, corre. Brinca, revinca, 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 salta, 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 corre, 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 corre. Ajá. Chimbala, corre por tu vida. Chimbala, corre por tu vida. Dime, 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 ¿pa'nde voy? Dime, 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 ¿pa'nde voy? Pero dime, 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 ¿pa'nde voy? ¿Qué estoy pensando? Dime, 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 ¿pa'nde voy? Ay, ay, yo sé. Pa'l Bronx. Pa'l Bronx. Pa'l Bronx. Pa' Brooklyn. Pa' Brooklyn. Pa'l Bronx. 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 Yo estoy loco porque pasé esta vaina. Yo no aguanto de aquí me voy por los hayda. y la mujer que tengo le falta dos tornillos, la más le falta abri la mi gatillo. Brincale, sáltale, corre, corre. Brincale, sáltale, corre, corre. Brincale, 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 sáltale, 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 corre, 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 corre. Chimbala, corre por tu vida. DJJ DJJ Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más tu vera Porque oye bien por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y encara no tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Oye mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Te lo juro que sí Te lo juro que sí Llorarás y llorarás Llorarás y llorarás Llorarás Como lo sufrí yo Llorarás Oye tú llorarás Llorarás Nadie te comprenderá Llorarás Todos los malos que hiciste Llorarás Oye mira lo pagarás Llorarás 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 Tú me hiciste sufrir Llorarás Ahora que rías soy yo Llorarás Dejo que no Que sí, que sí Llorarás Ahora yo voy a vivir Llorarás Y vida como yo quiero Llorarás Echa pa' la caja me voy Llorarás En esta Navidad mamá Llévatela Barranquillero Que baila arrebatá Barranquillero Barranquillero Que goza arrebatá Barranquillero Es tiempo de tributar Tu homenaje muy sincero Al bailador barranquillero Por ser este muy singular Él sí sabe disfrutar De la rumba como nadie Y no hay quien le tumbe el plantel Cuando se trata de gozar Barranquillero Barranquillero Que camina arrebatá Barranquillero Barranquillero Que se viste arrebatá Barranquillero Tu rumbeas todo el año Hay todo el año sin parar También gozas en diciembre También en precarnaval En fiestas de vallenato Nunca las dejas pasar Y te tomas todo el ron De la fiesta Que baila Que baila Colombiano yo te digo Que goza Que cuando vaya a bailar Que camina se viste arrebatá Para que pueda gozar la rumba Con mucho melón Que baila Este son se lo dedico Que goza Y se nos canta Raulín Que ella viene Se viste arrebatá Y colorín, colorá Un cuento acabó Barranquillero Cartagena de India Esto es alta Pero salga los sentimientos Este cantar es para ti Este cantar es para ti Barranquillero Barranquillero que camina levanto Barranquillero a ti Barranquillero que se viste levanto Barranquillero a ti Y ese cantar es para ti Barranquillero Barranquillero que nos ha levanto Barranquillero a ti Barranquillero que camina levanto Barranquillero a ti Este es el canto Barranquillero Para que todos puedan gozar El que no goza, el que no baila Hoy entra se creará Barranquillero Baila Baila, barranquillero Barranquillero Goza Goza, barranquillero 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 Si huele a caña Tabaco y brea Usted está en Cali Ay, mire, vea Si las mujeres son Lintas y hermosas Aquí no hay fea Para que vea Mi Cali se está dornando Para su fiesta más popular Con caña dulce El melón Y herpen la baila Hasta amanece Habla corrida de toros Y por la noche fiesta y rumba En Cali, mira Se sabe gozar En Cali, mira Se sabe gozar De día su sol ardiente Hace que mi Cali se caliente De noche en sus callecitas Con farolitos se ven bonitas A fin en pie en las orquestas Que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la sexta Vamos a huachito Vamos a huachito a esa remata Con salsa de aquí Con mucho maní Con salsa de aquí Con mucho maní Oita, mire, vea Venga hacia Cali para que vea Si busca guanchito la pasa bonito Si va al barrio obrero se vuelve rumbero Si se me acalora no mire la hora Tómese un raspado y cuento acabado Oita, mire, vea Posee la feria para que vea Aquí no hay problema Aquí no hay pelea Mi gente de Cali Disfruta y rumbea Pido una botella Pido una caneca Que mi Cali bella La gente respeta Oita, mire, vea Venga hacia Cali para que vea Vaya despacito Si ya va prendido Si va manejando Se mete en un lío Quede ese quietico Ya está amanecido Y después descansé Vaya se pa' pa' Oita, mire, vea Venga hacia Cali para que vea Oita, mire, vea Posee la feria para que vea Oita, mire, vea Oita, mire, vea Oita, mire, vea Oita, mire, vea Posee la feria para que vea Oita, mire, vea We got some Brazilians in the building baby ¡F스트? machen wa o y o ano o Chorando se fue, quien un día solo me fue chorar Chorando se fue, quien un día solo me fue chorar Chorando estará, al lembrar de un amor Que un día no sube cuidar Chorando estará, al lembrar de un amor Que un día no sube cuidar A recordación va a estar con él aonde for A recordación va a estar para siempre aonde for Danza, sol y mar guardaré en un olhar El amor faz perder encontrar Lambando estarei al lembrar que ese amor Por un día, un instante fue re Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lenguaje mudo de tu pena Lágrimas, la callada voz de tu tristeza Lágrimas, la expresión mojada de tu alma Lágrimas, la visible muestra de que me amas Lágrimas, mis pasiones son de sí